El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, visitó Valledupar y habló sobre el avance en investigaciones de delitos que han ocurrido aquí en la ciudad, en el departamento del Cesar. En cuanto a cifras de esclarecimiento, hemos logrado el 100% de esclarecimiento en casos de feminicidio ocurridos este año, el 66% en homicidios de mujeres porque se ha puesto sobre la base de la distinción de los homicidios para rápidamente hacer unas priorizaciones que tienen que ver con esclarecimiento en el caso de mujeres. Hemos logrado ya el 50% de esclarecimiento en casos de violencia intrafamiliar. Todos los casos que hemos recibido han tenido una respuesta no solamente con nuestros fiscales y nuestros investigadores, sino con rutas de esclarecimiento que las iniciamos el año anterior, cuando estuvimos en diferentes municipios de este departamento, entre ellos La Jagua de Ibirico, estuvimos también en Codasi. Y yo creo que eso también amerita una reflexión nacional sobre lo que estamos haciendo para evitar también con nuestra acción judicial este tipo de crímenes. El trabajo articulado de la Fiscalía General de la Nación también llevó a que si hubiesen esclarecido en tiempo récord, en 30 días, esclarecimos una seguidilla de homicidios contra mujeres en la ciudad de Valledupar y en algunos municipios del departamento del Cesar. Cuatro homicidios y tres feminicidios registrados en Valledupar y otros municipios. Pudimos hacer una línea de tiempo de trabajo para determinar si estábamos hablando de un solo autor y pudimos determinar que todos los crímenes que se cometieron habían sido cometidos o habían sido realizados por diferentes personas, personas que ya están judicializadas. Esta seccional también logró la captura de cinco cabecillas del Clan del Golfo por actividades delictivas asociadas a microtráfico en Bosconi, en El Copéi, en La Loma y en Valledupar. Estas personas todas están con medida de aseguramiento en centro carcelario y yo creo que esto implica la desarticulación de estos grupos armados que han venido también participando en diversos secuestros. Uno de ellos, el secuestro de un ganadero en el centro del Cesar por cuya liberación exigían la suma de mil millones de pesos. En esta misma jornada, el director de Fiscalía Cesar habló sobre los avances investigativos en dos casos ocurridos en Valledupar. El primero de ellos, el asesinato de un joven en el barrio Loasis y el segundo, sobre la compra de una camioneta que había sido hurtada a una mujer que asesinaron en Barranquilla. Frente al primer caso, las acciones investigativas determinan que el sujeto, la víctima, perdón, muere por una bala perdida frente a la discusión que tenían unas personas en la camioneta. Sin embargo, nuestro fiscal destacado para homicidios continúa en la labor de recaudo de material probatorio para determinar la existencia ahí de responsabilidades frente a aquellas personas que accionaron armas de fuego y que terminaron impactando a esta víctima. Ese caso también avanza en una forma sólida y considerable y creemos que tendremos resultados más o menos en unos 30 días frente a lo que... Sí, hay individualizados personas con los familiares de las víctimas. También hemos esclarecido algunas situaciones que se presentaron alrededor de esa muerte y avanzamos sólidamente para tener un pronto resultado que presentaremos a la comunidad de Vallejupar. Frente al caso del hurto que ocurre en la ciudad de Barranquilla, desde la dirección seccional Cesar prestamos un apoyo importante a la dirección seccional Atlántico. Ese caso ya está esclarecido. Ustedes lo vieron y lo replicaron en medios de comunicación. En efecto, ya hay una persona judicializada que acepta cargos y se encuentra labor investigativa ahondando para determinar la participación de otros personajes en ese caso que incluso llegó a irradiar a la ciudad de Vallejupar porque la camioneta terminó en manos de un comprador en esta ciudad al que se le han hecho unas verificaciones y por lo pronto también se encuentra en proceso de verificación para mirar una posible vinculación al caso. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada de manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-400